Oye, mira con la magia que aquí te doy Y si tú quieres barachar, oye mami, vente conmigo Si tú quieres olvidar, toda la pena que te enoja Anda tú buscando gente que te haga lo que digo Pa' que sepa que ya mi tija está tocando Si acaso quieres fiesta, somos los que están tocando Pa' que sepa que ya mi tija está tocando Si acaso quieres fiesta, somos los que están tocando Bueno mira yo no sé lo que te pasa cuando te enoja Puede ser que no te guste, pero que otro cante no te mata Eso no te toca, no te mata, ni tampoco te despoja Pero cuando tú me escuchas cantar, tu cuerpo se desata Pa' que sepa que ya mi tija está tocando Si acaso quieres fiesta, somos los que están tocando Pa' que sepa que ya mi tija está tocando Si acaso quieres fiesta, somos los que están tocando Ya tú sabes cómo es Ya tú sabes cómo es mamita Mira al espejo otra vez Ya estás mirando cuando estás bailando, yo sé Siente tu cuerpo estremecer Cuando me escuchas mamita, escuches con placer Escúchame mamita Si ¿Y cómo dices? Si acaso quieres fiesta, somos los que están tocando Vamos a la fiesta chicos Sin amar Si acaso quieres fiesta, somos los que están tocando Bueno mira mi gente, la fiesta ya empezó Ayúdame con palmas Y cha, y cha, y cha, y cha, y cha Ay que rico Eso Ay cuidado Escucha Somos, somos el team de la suerte Mira De alma y de sentimiento Hoy traemos lo que necesitas Y la escena es el elemento Somos, somos el team de la suerte Mira escucha De alma y de sentimiento Con fuerza vamos a pararte Paso a paso Con mucho aguantar Cintura, cintura Por eso Eso Ahora sí ¡Pero que no te ha gustado la vida! ¡Pero que no te ha gustado la vida! ¡Pero que no te ha gustado la vida! ¡Gracias!